Por segundo año consecutivo, desde el Consejo Deliberante de la Capital estamos organizando este encuentro provincial de concejales con la idea de poder reunirnos los legisladores municipales de toda la provincia, más allá de la pertenencia partidaria de cada uno. El año pasado fue la primera vez que se producía un encuentro de este tipo y realmente dio frutos muy importantes, no sólo por la posibilidad del conocerse, intercambiar teléfonos, saber quién es el que está en mi municipio de al lado, sino también en las distintas charlas que tiene el encuentro, poder llevarse elementos concretos para la gestión local en cada uno de los municipios. Este año lo queremos enfocar sobre todo en el desarrollo local e insisto en la idea de darles herramientas a los concejales. Nuestros mandatos son por dos años y entonces muchos terminamos nuestro mandato y algunos querrán renovar y otros no, pero la idea es que cada uno pueda terminar su mandato diciendo tal tema que era mi objetivo, lo pude resolver o al menos pude poner medios para lograr una solución. Sí, creo, marco como el principal avance el gran reclamo del encuentro del año pasado que fue el hecho de que no, de la necesidad de modificar la ley de municipalidades. Era una ley que estaba completamente desactualizada con la realidad de los municipios y bueno, este reclamo fue escuchado tanto por el gobierno provincial como por los diputados y senadores y bueno, esperemos que en abril cuando empiecen las sesiones ya el Senado apruebe este nuevo régimen de municipalidades. Gracias.